hola qué tal amigos del mundo del canal maestro informática de español bienvenidos a un nuevo vídeo en esta clase vamos a ver a cómo aumentar el zoom de go chrome para que se vea más grande cuando tienes que leer algo muy pequeñito a imágenes muy pequeñas que las quieres hacer más grandes o gustos muy grandes que las quiere hacer más pequeñas viceversa va muy bien ahí en los tres puntos que están acá al lado de tu cuenta donde viene siendo para personalizar el control de go chrome y aquí viene el zoom casi me por favor tiene activado el 100% si tú lo quieres ser más grande pues le va a seguir dando y aquí vemos que ya va aumentando a 125 pues cada vez se va haciendo más grande y entre más grande pues menos se va viendo la pantalla completa yo lo recomendable que esté en 100 o tal vez en 90 para que alcance a abarcar bien toda la de esa en 90 se ve también muy bien aquí tú la puedes estar manipulando aquí viene también para que le pongas en este caso tú la pantalla completa para cuando lo quieres reproducir en alguna pantalla a través de cable htmi htmi uvga etcétera y colocando f11 te sale de la pantalla completa o también si no te aparece ahí o si este batalla simplemente también aquí para aparecer una una tacheta aquí para salirte de pantalla completa y ya estás en la función bueno después de servir si os haya gustado nos encantamos en el próximo vídeo les saludo su maestro de informática y español saludos ánimo lo voy a poner nuevamente en el 100 que es lo que yo siempre lo utilizo saludos que estén bien y nos encontramos en próximos vídeos ánimo feliz inicio de semana